hola hola buenas buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés viendo el vídeo este por aquí les traigo un nuevo vídeo sobre splinter lance en este vídeo quiero hablarles un poco sobre las estadísticas de splinter lance sobre algunas páginas interesantes sobre su api y sobre lo que yo estoy haciendo con el api bueno vamos a ello bueno para primero que nada ya darles de una introducción sobre lo que es splinter lance que un juego nft y como está en la blockchain podemos podemos entrar y ver todos los datos que puede darnos que están todo lo que está sucediendo en el juego lo podemos ver y entonces podemos ir viendo cómo va evolucionando todo igual al igual que cualquier otro juego aunque no lo dicen mucho pero podemos analizar sus datos y ver en qué dirección va el vuelo bueno aquí tenemos una una página que se llama hibedata punto space estadísticas estátics estátics splinter lance este me imagino que hay tan también otros juegos de de hibes como lo son este rabona como lo son este bueno hay otros varios que lo único que juego es el a rising star lo único que juego son rabona rising star y splinter lance pero hoy vamos a hablar sobre splinter lance que es el juego que me gusta más que tiene jugabilidad realmente bueno aquí tenemos un gráfico para los que no son muy buenos en gráficos les recomiendo este aprender un poquito de gráfica bueno tenemos aquí la la estadística de splinter lance este splinter lance estadísticas bueno aquí tenemos las batallas este primero a mí me gustaría ver como que el usuario pero pusieron batallas primero y bueno podemos ver que con el boom de las criptomonedas este hoy este más o menos en este en esta etapa el 24 de julio hubo un boom con las criptomonedas esto es de 15 días más o menos bueno no sé si podemos agregarle más o quitarle pero si podemos agregar aquí yo quiero ver más más un poquito más atrás quiero ver junio ok vamos a ver este para mostrarles lo que quiero especificar mira esto es el boom de las criptomonedas de la nft los nft en este día más o menos el 23 de julio explotaron cuando axi se disparó cripto ley se disparó y hubo un boom revuelo en el mundo y comenzó la gente a entrar como locos que creían que se iban a ser millonarios este bueno realmente si se le puede sacar dinero a los nft pero este esto como por ejemplo cuando cuando sucede en el mar cuando vemos peces que hay una reunión de muchos peces esto también trae muchos tiburones que quieren comerse a esos peces y los peces están buscando por ejemplo el plantón y todo lo demás y mientras que los tiburones están buscando comerse esos peces esto mismo pasa en las criptomonedas y en todos los negocios y entonces todos quieren sacarle provecho hay unos que quieren sacarle más provecho por ejemplo los tiburones y las ballenas se comen a los peces más pequeños y los peces insensatos que no saben realmente lo que están haciendo entonces mucha gente invirtió en estos juegos por ejemplo cripto ley porque era difícil entrar en axi por ejemplo invirtieron en juegos como cripto drakeval que también es un scan cripto cars que hasta ahora mismo para ese scan es realmente esos juegos son scan porque porque dependen de que este exista alguien entrando de último es como un esquema ponzi a medida que va entrando alguien se le va pagando los que están arriba cuando dejan de entrar dinero ya no se le paga nadie porque ya no hay dinero en la bolsa de galletas como dijeron los de cripto ley entonces aquí tenemos está está este gráfico que es de batallas entonces el 23 de julio había poco más de 200 mil batallas por día después del 23 llegamos al 29 y ya tenemos más de 500 mil batallas por día y es en este punto el 5 de agosto que tenemos más de 800 mil batallas por día bueno aproximadamente 800 mil batallas por día este realmente es este no vale tanto había uno que si vale un poquito más esto no pero este torneo de los torneos también me dicen quiénes este fue el pico más alto de personas jugando un torneo son 2500 realmente esto se mantiene aquí para que ustedes vean que tienen una un juego donde no hay tanta gente jugando realmente y todavía se le puede sacar ganancias como lo explique hay cartas que valen 100 mil 70 mil dólares entonces podemos sacar ganancias este aquí tenemos por ejemplo un torneo de 960 personas aquí hay uno de 472 vamos a quitar torneo y aquí tenemos bueno esto no es bueno aquí vamos a ver ahora los usuarios los usuarios antes de antes del este boom más o menos aquí 24 de julio habían 10 mil usuarios máximo más habían aproximadamente mira que eso se mantiene contacte 7.098 usuarios y 7.100 usuarios realmente a la gente no le gustan mucho los juegos de cartas porque necesitan pensar y también este depende un poco de la de la suerte pero este son juegos que que si si tú piensas y hace las cosas bien puedes estar dentro de la tabla y todo lo demás y puedes ganar dinero que es lo que queremos todos no son esos típicos juegos de ahora que las clic 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 a me gané 300 dólares diarios no eso no es un juego eso es un hitler bueno aquí tenemos las cartas tienen bastante información no vamos a ver todo vamos a ver solamente esto porque es lo que nos interesa miren este mil 10 de 10 mil jugadores y está ascendiendo hoy en hoy 6 de este bueno dice 6 de agosto no sé por qué dice 6 de agosto este 6 de agosto no sé por qué dice 6 de agosto debería decir 22 de agosto pero no está actualizada la tabla pero para que tengamos una idea tenemos tenían 35 mil usuarios el 6 de agosto ahorita debe haber muchos más como 50 mil usuarios entonces ha crecido bastante el bueno los que ya están dentro del juego conocerán algunas personas está esta página se llama peaxmonster.com en esta peaxmonster estás conectado con tu keychain de jive que no tengo mucho dinero aquí bueno y tienes aquí todo lo que es tú por ejemplo tu colección cuáles cartas tienes eso como entrar por ejemplo aquí es como entrar aquí las cartas las filtramos por aquí lo que esto no tiene muy buenos filtros entonces hicieron esta página un poquito más decente donde te muestran más cosas de lo que tú haces en el en el blockchain pues bueno aquí tienen un mercado no sé qué dice aquí a los están vendiendo sets muy buenos se los recomiendo este no es un consejo de inversión pero este podemos comprar por ejemplo este animalito que se alquila mucho y nos están sacando sets de cuántos son diez cartas de éstas que esto se alquila en estos diez salen en diez días es un dólar pero también en el 60 dólares es decir que en 600 en bueno si se yo creo que se cuesta más tres dólares dos dólares a diez días este en 300 días por recuperar los 60 dólares alquilando la y después pueden de las cartas este yo digo que está muy bien pero bueno este eso lo ven ustedes pues si les gusta invertir en desde esa manera a un año yo digo que este proyecto va para más de un año diez cinco diez años esto se puede convertir como un tibia hoy en día que hace 30 años lo veíamos jugar y decíamos que es flojera pero si hubiésemos jugado en ese tiempo estuviéramos todavía jugando porque da dinero aún hoy y bueno aquí vemos lo más importante que es una de las cosas que yo quiero hacer con mi api algo así parecido a esto pero ya les explico que más por ejemplo yo tengo aquí en mis cartas que yo alquilado bueno no sé si estas son las que yo alquilado estas son las que han alquilado a otras personas ah bueno sí creo que sí diamante de dragón no sé dragón no lo tengo yo bueno y aquí tú puedes ver cuáles son las cartas que estaban al que estás alquilando y cuánto le queda cada carta y esta carta no la tengo no es lo mío este está así que tal alquile hoy y está también pero le quedan 22 horas y esto le quedan 23 eso te dan como una alerta de cuántas horas le quedan por ejemplo a 3 can 7 de caminete mejores tres días y eso es interesante porque es algo que nos ayuda a saber cuánto tiempo nos queda bueno aquí sería bueno que pudiera darle aquí y filtrar por por eso por ese por la cantidad de días es algo que yo estoy haciendo en la app y ya les voy a mostrar lo que estoy haciendo ahorita lo estoy haciendo todo en base todo en una consola entonces no se va a ver mucho pero quiero mostrarse por ejemplo aquí tenemos este este se ha colgado este este es la app y este bueno es una de las personas que ha usado o ha creado la app y de splinterlands y entonces ha creado esto hay una que está un poquito mejor pero yo dije bueno vamos a empezar con esta que es más fácil este este kyokis gracias a él tenemos esta app y lo voy a mencionar en el blog de jive que llevo y bueno en el blog de jive también podemos ver este lo que yo he escrito sobre splinterland y algunas otras cosas y recent start aunque splinterland no me paga mucho en los post yo igual voy a seguir hablando sobre splinterlands y bueno este bueno yo estoy haciendo una un trabajo con la app este ya tengo tres cosas y tres archivitos que bueno los voy a unir y vamos a sacar algunas cosas por ejemplo este vamos a ver cuál era el primero que quería enseñarles cálculo de ganancias este para ver este es un archivo que me trae la data de por ejemplo una carta que yo alquilé cuando fue la creación de esa carta y cuando vence y cuánto cuesta por día porque por ejemplo yo digo 15 días me costó 30 pero cuánto me costó por día y qué pasa que hay veces que yo alquilo hoy y este mañana ya hoy no son un día sino que son 10 horas para las 12 de la noche entonces son 10 horas y cuánto me cuesta eso en 10 horas entonces aquí podemos tener por ejemplo tenemos la carta el nombre de la carta esto tiene una con una combinación de la app y la app y me trae algunos datos de la carta en alquiler y yo este tomo no mentira si este la colección la cuanto cuanto toma y después yo agarro el trx y ver cuánto fue que gasté en esa carta por ejemplo está puesto 53 de este aquí está la moneda y aquí están los números de 10 que no quiere tres días y aquí está cuánto costó eso en total y así con todas que hay otra carta otra carta que la que le por 30 días me gustó por día 6,789 bueno aquí también podría colocarle qué nivel son las cartas y este me costó 203 esa carta la vi muy barata y por eso fue que me costó tanto creo que fácil este aquí tenemos otra y así pero qué pasa aquí me dio un error normal porque está en periodo no lo he sacado ni siquiera no lo he combinado cuando deje de dar errores ya lo combino con nosotros tenemos este es el calcular ganancia tenemos el bates cálculo este si lo saca más rápido que lo estoy sacando de un archivo no directamente de la app aunque si queremos ver este están todos los cálculos este bates cálculo está haciendo la minería de datos aquí de sacar los datos de lo que estoy sacando bueno vaya aquí de verdad que no sé por qué lo hizo tan rápido este bates cálculo bueno estos son las batallas pero creo que no está actualizado por ejemplo este es del día 20 de agosto creo que estamos a 24 y este es el 21 esto es viejo pero aquí tenemos lo que es la recompensa diaria si gane o perdí si gane es la recompensa para mí sin perder no tiene caso de que ponga aquí cuál es la recompensa aquí no salen batallas que perdí pero sale este la recompensa total en estos días creo que son dos días no es mucho pero por ejemplo aquí me debió haber puesto cuánto cuántas gané y cuántas perdí este partidas ganadas partidas ganadas y partidas perdidas aquí ya tengo aquí lo tengo aquí grabado pero y esos print los colocó para como unas banderas que coloco bueno la puse al revés aquí me dice que gané 25 21 y perdí 15 un rato un poquito malo porque estoy entrando en una nueva en una nueva liga que de verdad que está un poquito difícil subir no he podido subir del líder de plata 2 este y bueno ese es ese es para las reyes para ver cuánto cálculo cuánto gané al día y el cálculo de ganancia es el otro y este el cuando me vencen las cartas por ejemplo aquí tengo esta ciudad está un poquito más combinada por ejemplo tengo esto esto no se puede leer esto no se puede leer esto es la fecha formatos de fecha de python este es el nombre de la carta cuánto resta este es en que restan 8 días aquí me dice que restan 8 días cuando fue creada este que moneda que moneda hice cuántos días lo lo alquilé de 15 días y gasté 30 30 cuánto resta un día con 0,1 esto está un poquito raro no sé exactamente qué es lo que está pasando ahí creo que esto no hay que pagarle el que es es este entonces aquí te dice cuántos días cuánto combinado con el otro que me dice cuánto gasté y todo lo demás este yo sé esto lo que me va a decir es cuántos días me quedan de sacar entonces cuál es la idea de cuál es la idea del API el API es la idea de sacar los datos es mi idea esto es lo importante de este vídeo la idea del API es que tú puedas saber cuánto invertiste por día y saber cuánto ganaste por día y entonces como que ir bajando los costos y el que la misma página donde vas a tener esos datos no lo vas a tener aquí por supuesto esto es como para mí para yo ir viendo ir minando los datos y después yo se los voy a presentar en una página algo así como esta donde tú puedas ver por ejemplo tomar una carta y decir no esta carta no la voy a alquilar más voy a alquilar esta, esta, esta y esta cuánto me gastan esto este cuánto me gasta esto diario este si al precio más barato está level 2 está level 3 está level 3 está level 2 y que la misma API te permita decir por ejemplo las cartas legendarias te permiten este que si son level 2 los invocadores son level 2 que tú puedas tener cartas level 3 y entonces hay que te diga por ejemplo si tú quieres colocar una carta level 1 y vas a alquilar cartas level 2 que el mismo sistema si vas a alquilar cartas level 3 que te diga el sistema mira esta carta tú no la puedes usar en esta liga se te va a bajar a estos a estos condiciones estás de acuerdo y tú le des que sí si le dices que no agarras otra carta la level 2 y le bajas el level pues y entonces como que te vaya diciendo bien cuánto deberías tú invertir para jugar y que te y que incluso incluso te puede te puede dar este cuáles son las cartas que alquilan otras personas entonces te dice estas cartas las alquila otra persona o este mazo está muy bien este mazo lo alquila una persona que está en el en el top 100 de la liga de plata y entonces tú dices vaya esto está bien y me ves barato y entonces puedo meterme en la liga y así y también voy a usar un poco la API para especular sobre el precio por ejemplo hay precios por ejemplo ayer vi unas cartas que se vendían en 25 dólares yo la una de las cartas bueno la carta legendaria que me salió la estaban vendiendo en 25 dólares gracias a dios no la vendí yo ayer en 28 que tenía ganas de venderla y entonces dije no voy a esperar hoy amanecieron en 32 34 36 creo que ese es así una de 32 una de 34 una de 36 entonces yo dije lo voy a colocar en 40 si compran estas 7 que están antes de la de 40 cuando llegue alguien que la necesite la va a comprar en 40 y entonces como especular en los precios como que si hay una carta que cuesta 30 dólares y alguien la está vendiendo en 10 dólares vamos a comprarla y la ponemos en 30 dólares para no dañar el mercado y entonces esto nos va a ayudar también porque vamos a ganar dinero y entonces eso es lo que todos queremos entonces esto es como un abre boca de lo que estoy haciendo con el API se ve feo ahora porque no está en la web pero yo tengo también otras cosas en Steam en Steam vamos a mostrar un poco aquí este vamos con el Torcode bueno si Torcode al desnudo este este al desnudo revisando cuenta de Torcode esta cuenta es mía la verdad es que no sé cómo pasar miren que aquí dice setRoot pero aquí dice con H y aquí dice sin H pero no sé cómo pasar esta cuenta para allá supuestamente de Steam se podía pasar para Jib pero yo no encuentro la manera entonces mira aquí yo tenía esta cuenta hace 4 años yo ya hablaba yo trabajaba con Steam prácticamente básicamente mira aquí esta cuenta vamos a ver cuánto me dio esto esto me dio 1 dólar realmente habían unos que me daban 10 dólares 15 dólares 20 dólares 50 100 dólares algunos post pues pero cuando cayó Skimet Steam caí también en eso entonces aquí por ejemplo yo hablaba sobre Torcode y este que vamos a ver decía una gráfica con los datos de Torcode con mes versus votos la segunda gráfica con los datos de Torcode con mes versus regua es decir lo que nos interesa en Steam es cuántos votos cuántos votos nos están llegando y cuántas recompensas si los votos son más o menos iguales a los recompensas bueno en Hibet es lo mismo y pienso hacer esto también en Hibet lo que pasa es que todavía no me he puesto la reseña de Torcode de que habla de Torcode recapitulando y entonces esto yo lo hice en llaves en unas gráficas con JSON y HTML y Python Python como backend entonces aquí tenemos mes versus votos por ejemplo estos son los meses y estos son los votos bueno aquí estamos empezando el mes y por eso sale poco y entonces diciembre como que casi nunca la gente se metía mucho a leer y entonces esto pasaba como por aquí en un bache y aquí las reguas las recompensas pero aquí había algo raro que esto era más alto que esto y entonces me parecía interesante y todo lo demás y yo hablaba sobre esos picos que nos daban aquí por ejemplo la recompensa cuánto se ganaba Torco por por este por 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 escribir y quiénes eran aquí está por mes la recompensa ¿verdad? aquí miran cuánto se ganaba 165 241 esto está en dólares y no creo que está en Steam y entonces también creé otros que me que generaban cuántos cuántos votos quién votaba más eso quiénes eran los que votaban más los 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 meses y a qué hora y a algo importante porque a veces no sabemos a qué hora escribir y ni 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 quién nos está votando entonces bueno eso es todo espero que les guste la idea y vamos para adelante con la mano de Dios Dios le bendiga hasta la próxima